¿Usted podría pedir su plato favorito, por favor? ¿Perdón? ¿Su plato favorito? ¿Cómo favorito? El plato ¿Es ocupado? No, su favorito Yo creo que se estaba riendo ¡Coco chiqui! ¡Hola, miren! ¿Cómo estás el día de hoy? Te traigo este video en donde vamos a comer por 24 horas Lo que... Bienvenidos, señor En donde vamos a comer por 24 horas La comida favorita de la persona que me atiende Esa persona va a decidir lo que vamos a comer el día de hoy Su comida favorita Ella, él, más le guste del restaurante ¡Vámonos! Y mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chiqui Y mi nombre es el canal de Coco Chiqui Así que empecemos Aquella vez que grabé aquí Casi pego ¡Y ya miren! Ya estamos aquí en McDonald's Estamos haciendo fila, fila Mira, los nuevos Mc Crispy Chicken Sandwich Dale like si querés que haga un video de esos Uy, que voy a pedirlo Tú yo primero, ¿ok? Mi celular, aquí Hola, buenas ¿Qué? Me da el... Bueno, tengo dos cupones Uno de Oreo McFlurry, por favor ¿Y si gustó lo escaneas? Si gustó, no lo dictas, no lo eres, ¿sabes? Sí A, U, L ¿Y qué más? El pollo, dos Ok, y el otro, ¿me lo dictas igual, por favor? Dos piezas Solamente Y el spicy ¿Hago más con tu gusto? ¿Hago más con tu gusto? Solamente, gracias ¿Dine? Ah, bueno, mentira, mentira, se me olvidó Me da su producto favorito, por favor ¿Cualquiera? Sí, cualquiera Ok Gracias Con gusto Hasta luego ¿Qué pasa cuando digo? Yo creo que se estaba riendo Hola, buenas ¿Tienes algo en tu misión? Gracias Aprovecho, gracias Gracias Eso es lo que usted siempre pide Aquí, ¿o no? ¿Cómo? Su producto favorito es lo que siempre pide Ah, bueno Vamos a probarlo Gracias, hasta luego Hasta luego Bueno, miren, no sé realmente qué fue lo que pide Porque no vi la pantalla No quise ver el monitor ¿Quieres ver vos primero, o no? Voy a ver Laila, Laila En serio Me voy a sorprender Es algo que nunca he probado Hola Una tapa, por favor Oh my God Y yo no traje alcohol Gracias ¿Tiene tapa para el helado? Una tapa, por favor Gracias Bueno, miren Ahora sí, vamos a casa A ver qué fue lo que nos pidió el muchacho Fijo, fijo Estoy muy segura que me pidió un ¿Cómo se llama? Un signature De esos De signature Con hongos, tal vez No sé Bueno Nos vemos Y amigres Veamos qué tenemos en esta cajita misteriosa En esta bolsita misteriosa Oh my God Yo sabía Yo sabía Me dieron la hamburguesa spicy Crispy chicken sandwich Spicy crispy chicken Me dieron esta No, entran No, esta es la de mi novio La que él quería También Oh my God Lo primero que me pusieron fue Aquí están las cucharas de los helados Esta signature The signature collection Ay, algo se cayó Cebolla Se cayó una cebolla No, no sé una cebolla ¿Qué es esto? No sé qué es esto Ah, cebolla Sí, cebolla frita Y aquí Las dos piezas de pollo del hombre Mira cómo se ve esto Ahora sí llegó el momento De abrir esta hamburguesa Vos lo vas a ver antes que yo Ok Porque no he visto la factura No he visto nada Un, dos, tres Pero huele riquísimo Ok Ahora va mi reacción Un, dos, tres Dios mío Oh my God Tiene hongos O sea, yo no sé por qué Yo sentí que tenía hongos ¿Me entiendes? En el video yo dije eso Pero te lo prometo Que te lo prometo Que yo no sabía nada Nada de nada Ni vi nada Ni escuché No Como que tenía un presentimiento Vos sabes que las mujeres Tenemos un sexto sentido Ese es De presentimiento Nosotras sabemos Oh my God Dios mío No, no, no Ve esta delicia Ay Dios No, no Mira este queso Esta hamburguesa Tiene hongos Cebolla Salsita blanca Queso blanco Ya, llegó la hora de probar esto Que como que el queso Se quedó pegado Este bun suavecito Amo los panes así Un, dos, tres Primera mordida Esta salsa blanca Es como No lo sé Como ajo Cebolla Como olores Muy buena la salsa Bueno, vamos de nuevo Otro mordisco Iba a probar Una cebolla así No, ya no está crunchy No sé la función De la cebolla De aquí Porque casi no se siente Dos pedazotes de carne Me sorprendió ¿Será que le agrego? ¿Vos escuchaste cuánto pague? Sí, demasiado Once mil cien colones Por ejemplo Las dos McFlurry Que eran un cupón En dos mil colones Y después Las dos piezas de pollo Dos mil seis noventa La spicy McChicken Dos mil seis noventa Oh, ya sé Este se llama Hongos deluxe Doble Doble carne Con razón ¿Será que se lo viene Con una carne? Pero cuesta Cuatro mil setecientos veinte Dios mío Pero en realidad Más el IVA Seguro como Cinco mil colones Esta hamburguesa O sea, y sin papas No lo sé, amigos ¿Qué opinas vos? Pero está muy rica Sí, está muy rica Solamente que ¿Dónde están mis papas? Mi novio me está grabando ¿Sabes cuánto cosa es esto? Yo sabía que trae hongos Está muy rica En serio Salado Ya se quedó sin nada Sinceramente así No siento la cebolla Así que McDonald's Si vos querés hacer una colaboración Honguito La salsa Está buena Solamente que Llegué a un punto En donde lo siento Muy seco Por eso siento que a esto Yo le agregaría Una taja de tomate Para darle frescura A la situación Lo que me encanta Es el pan O sea, ¿qué es este pan? Suavecito Me encanta Huele como a un pan Hecho con leche Huele muy rico Estaba pensando Si voy a McDonald's Y pido solo pan Este pan ¿Será que me lo venden? Y va mi Guinness Esto fue parte De nuestro desayuno Almuerzo Posterior vamos a hacer Un almuerzo 2.0 Amiguinness Oh my god El carro Llegó la hora De nuestro almuercito Hay un carro adelante Hay un carro atrás Y todos piden Taco Bell Porque hashtag Amamos Taco Bell Pues voy a decirle Que pida su favorito Hola, buenas tardes Buenas tardes Bienvenida Se gusta tenerle Gracias ¿Usted podría pedir Su plato favorito Por favor? ¿Perdón? Su plato favorito ¿Cómo favorito? El plato ¿Es un cupón? No, su favorito ¿El 8? ¿Puede ser el de pollo? ¿O el 7? ¿También son de pollo? Sí, el que usted quiera Ah, ok, listo Gracias Ah, ¿usted puede pasar? Ok Yo quería unos nachos Ah, que pedir a la señora A la muchacha Estoy un poco nerviosa Porque se me antojaron Unos nachos La cosa es que Cuando yo estaba pidiendo La muchacha estaba hablando Pero en fondo Se escuchaba un muchacho Diciendo Su combo favorito Y yo plato No combo Está el muchacho Ahí está el muchacho Voy yo Un, dos, tres Hola, buenas ¿Bien usted? 4,590 ¿Qué es la bebida? Boca, té, gin Té, por favor Ok ¿La cajera? El té, ¿verdad? Sí, señora Gracias Hola Hola Hola, buenas tardes ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Ahí va un postre de cortesía Ay, muchas gracias Con gusto Que tenga linda tarde Es el favorito Es el favorito El combo número 8 Ay, gracias Muy amable Con gusto, chao Un postre de cortesía Qué hermoso Qué hermoso Ay, Dios Algo suena Dios mío Estoy almorzando Y está anocheciendo Tengo que utilizar el flash Como viste Me dieron un postre de cortesía Esto es un taco chino En realidad es como una flauta Estoy segura que es una flauta De dulce de leche No encuentro mi factura Mira, aquí hay puras papas Oh Estoy segura que es el crunchy wrap Oh my God De mi carro El muchacho que me entendió Me dice Sí, es el favorito Pero no sé si es el favorito De lo que venden O el favorito De ella De la señora Está calientito Me encanta la tortilla Uy, no pedí salsa picante Crunchy wrap de pollo Mmm, mi carita feliz Calientito, muy rico Y estas papas Como escuchas Crunchy crunchy Claro que tenemos que probar el postre También está calentito Tengo miedo de asich Y se me salga todo el dulce de leche Uy, sí, viste Ay, ay Bueno, aquí hay que hacerles un Vamos a morder Un, dos, tres Primera vez probando una flauta de dulce de leche Muchas gracias Taco Bell Yo te amo Taco Bell Me encanta Me encanta Taco Bell Cuando hacemos una colaboración Ya tú sabes Bueno, amiguinés Nos vamos para la casa Y nos vemos en la hora de la cena A ver qué come Chequí Amiguinés Ahora sí Llegó la hora de la cena Vamos a llamar a este restaurante Para yo ir a retirar la comida Ok Pero primero tenemos que llamar A hacer nuestro pedido Solo le voy a decir como Lo sé Pídame su cosa favorita Oh my god Siente que al decir esto Pídame su cosa favorita Es como un incentivo para ellos Para pedir lo más caro Cierto Pero no necesariamente Tiene que ser lo más caro Mija Buenas tardes Ah, la buena Para pedir en el de Moravia Ok, ¿qué sería? Me puede pedir su platillo favorito Por favor Es que no sé qué pedir Le voy a ser muy sincera Yo tengo un poco de tiempo De trabajar Y solo he trabajado En el de Corriado Entonces no manejo Muy a la mano El menú de Moravia Ah, ¿es diferente? Sí Digamos Nosotros Tenemos la sed Usted me puede decir Cuál platillo se vende más O el que usted haya probado O algo así Déjame preguntar mejor al chef Para darte una consideración Más exacta Para que se ve O le dice El favorito del chef Ok Ya me sé Gracias Convisto Le voy a preguntar al chef Y a estas muchachas Ya la había llamado anteriormente Para preguntarle la ubicación Entonces creí como que Iba a reconocer el número de teléfono Y se iba a molestar Pero por el momento no Mira Tengo un problema Sí Ahorita el chef no se encuentra Pero tengo registrado Tu número Si tú me das unos Muchos cinco minutos Te puedo devolver la llamada Y te puedo Vestificar Bueno En caso de lo que diga el chef Es solo un platillo Entonces usted puede pedirme eso En la sede de Moravia Y yo voy a recogerlo Pero así al azar No le importa ¿Cómo? Sí, sí Lo que él diga El favorito Apoyo la recomendación Ok, perfecto Pedido a nombre de Chequi ¿De cómo? ¿Perdón? Está bien Muchas gracias Con gusto Hasta luego Buen día La muchacha no encontró el chef Entonces apenas él llegue O esté por ahí Le va a preguntar el platillo favorito Y me lo va a pedir de un solo Vamos a esperar entonces Mines Ahorita ya llegué al restaurante Así que vamos a ver Si ya tienen nuestro pedido Let's go Tengo miedo de que no esté la comida Vamos Entonces el bowl cuesta 6.500 El mixto Y el extra de salsa mil Son 7.500 Este mil Oh my God A mi Inés O sea Demasiado Caro Por una salsita Mil colones Dios mío Yo creí que me lo iba a dar gratis O algo así Pero oh my God Creo que nunca más voy a pedir salsa extra Vámonos Yo me monté al carro La cosa es que nunca más Nunca más vamos a pedir salsa de nuevo O sea Al inicio la señora me dijo Como son 9.000 colones Y yo ¿Cómo? El bowl mixto Y me dice ¿No le dijeron cuánto era? Y yo No Entonces llamó La primera vez no le contestaron En la segunda le contestaron Y preguntó Y era como el mismo precio De un bowl de pollo Y tras de eso Mil colones por la salsa Y yo Dios mío ¿Qué es esta salsa? O sea Tiene oro Ya miren Ahorita estaba viendo mi salsa O sea Imagínate que esto me costó Mil colones Vamos a ver Cremosidad Solo que es bastante cremoso Y ya ¿Qué? Ese es el mío Bowl mixto Eso fue lo que me dijo la señora Eso yo es el bowl mixto Esto fue lo que me pidió el chef O sea Esto pesa Tócalo No sabes lo que me dijo Bueno Son 9.000 colones el bowl Y yo ¿Cómo? O sea Así se siente que este es más El mío es más pesado que este Porque el tuyo cuesta 5.000 y algo Ah no Estos bowls son los que están en promoción Este es el bowl de falafel Estos en promoción De falafel me costó 4.300 Y este me costó 3.700 3.900 Esto es un bowl de pollo Mmm Camote Tiras de camote Tiene queso feta Y aquí tenemos El shawarma Del hombre Ah bueno Y no te he mostrado mi bowl Dios mío El bowl mixto Ah Estos Ah Estos De La de No Estos de De res Y de pollo Yo creo No sé si es de cordero Pero que es de res Voy a ganar un falafel De aquí Ve Amor Tú sabes Es el sábado Mucha gente puede Un, dos, tres Salsa Cheque salsa Uy ¿Qué será esta salsa? Y esta es la salsa Que cuesta mil La cremosita Un, dos, tres Tiene pita chips Esto Pero no Está cayendo Está cayendo Vamos a probar Un, dos, tres Salsa Es una gran porción Cierto Para almuerzo Y cena Esto tiene como base Lechuga Trae arroz Inicialmente No tenía hambre Pero esto Ya me está dando hambre Tiene aceitunas Lo que me da miedo Es la carne O sea Creo que no está cocida No, aparte Rosado Tiene queso feta Pollo Y carne de res Tiene coliflor ¿Qué es esto? Remolacha Cebolla Lechuga Tiene todo esto Se me cayó Se me cayó Mi salsa de mil Siento que es algo Más saludable Trae hummus Anteriormente Para el cumpleaños De mi novio Lo habíamos pedido Fuimos al restaurante Mordí una hoja Lo raro es que Si está crudo Esta carne Por eso me da miedito Sí, voy a cocinarla de nuevo Y bueno, miren Hasta aquí el video Muchísimas gracias Por tanto Oh, fuck Muchísimas gracias Por tanto Apoyo por tu cariño Si vos querés Un salito En mi siguiente video Lo que tenés que hacer Es comentarme Este emoji En mi última foto Y hablando de eso Quiero mandarles saludos A esas personas de Instagram Que comentaron el emoji Que les dije Muchísimas gracias Como también A esas personas de YouTube Muchísimas gracias por todo Bueno, ya sabes Seguime en Instagram En TikTok En donde sea Porque ahí voy a estar Mientras me voy a terminar De comer esto O terminar de cocinar la carne Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Así que vívelo, vívelo Chao Pues ya te lo acabaste todo Y no Se me cayó algo Mi hermano me va a matar Amiguin esa Me puse el alcohol En toda El labio What the heck